No sé, dame una vuelta por el aeropuerto, por la ciudad, no sé, lo que sea. Vamos al aeropuerto de Arreo, ¿no? Podríamos pasar a la ciudad de la costa y de ahí subimos. Dale, buenísimo. Voy a preparar un sniper. Hay varios SVDs que están guardados y están modiados. Porque el otro día estuvimos yendo a la Warzone. A la zona Warzone, ¿viste? Sí. Y ahí están spawneando SVDs con... Ah, mirá. 7,92, 57 era del... Ah, me voy a llevar un car, boludo. Ah, también, pues. Aprovecha de... Hay muchísima munición AP. Sí. Aprovecha de... Amigo, vamos a tirar unos tiritos... Vamos a tirar unos tiritos con el car. No saben lo increíble que suena este rifle, boludo. Es hermoso. Ahora que no lo estoy leyendo mucho, estoy tratando de equiparme. De equiparme. Sexta. Está pasando un huracán por el server, guay. Mal, está... Está heavy. Eh... Que salga ese PvP, sí, vamos a tener que ir a buscar PvP. Bien. Llevamos 20 balas. Voy a tratar de meter alguna AP. Llévate painkillers. A ver si encuentro alguna AP del 7,92. 5,56. Ah, linda. ¿Cómo haces? Con un D10, nos estamos preparando para ir a PvP-ar ahora y ver qué sale. Con los contacts, porque si no me aturdo cada vez que disparo, boludo. Queda aturdido y no escucho una verga. Bien. 5 de 5. Estás usando el car 98, ¿cierto? Eh... Sí. Te saco las cajas de AP. Tengo... Ah, si tenés una caja... Mejor. Porque tengo 8 balas AP nomás. Yo estoy listo, creo, eh. Tengo painkillers, silenciador para el car. Eh... Comida. Vendas. Ah, falta... Agua. Daría. Toma, te dejo la munición en el piso. Dale. Eh, ¿no le puedes poner otro silenciador? Mmm... No sé si hay... Fíjate en los accesorios. Sí. Ah, no, esa no es la munición. No, no. Esa es... No, esto es 5.45, sí. Sí, sí, sí. Para que la pongo en... Ahí, taraje. Dale. Por ahí en tablas AP, ¿no será demasiado? ¿Está para ahí? Yo estoy listo. Dale. Tracking go, entonces. No sé qué hora... Si se... ¿Hara de noche? ¿Qué hora será en el server? Creo que si compras como el extra que tiene el juego, el personaje te viene con un reloj. Ah, mirá. Ok, vamos norte, ¿no? Sí, norte. Ok. Ay, no me llevo brújula, amigo. Yo me olvidé de la brújula también. ¿Habrá algún... Habrá algún avanzado o militar? Bien. Ya está... 16, 15. Ya está en 4 de 4, creo. 5 de 5. No es ruso el juego... De polacos. Ah, dice que... De polacos el juego. ¿Es polaco? Hay un poco de juego en tu lluvia. Es impresionante como está lloviendo. Pasamos por la... La... La comisaría de acá. Si quiere. Dale. El juego es probata. Ahora vamos a encontrar la otra vez. Es es eslovaco. Para mí que es uruguayo, ¿eh? Dale, tira a todos los países. Gente, ayer... No, ¿cuándo fue...? ¿Cuándo fue que se armó el pvp con los pibes aquello? El otro día anoche, ¿no? Acá arriba. Sí. Cuando... Streameaste tú. Fue un sábado, sí, bueno. No, pero yo no estaba streameando. El sábado no streameé. Fue el sábado de noche, creo, ¿no? Ah, sí. Fue el sábado de la noche. Sí, sí. La verdad que tú no estabas streameando. Boludo, se armó un pvp acá. Estamos looteando la ciudad de acá abajo. Sí, está como un... Y... No llegó un... Un team de... Imagínate. No llegó un team de tres por arriba de la colina. Llegaron en vehículo los pibes. Nos mataron... Me mataron a mí porque los rullé pensando que era uno. Habían dos pibes escondidos y uno disparando. Como para que nosotros pensáramos que era uno nomás. Bueno, yo caí. Agarré, rullé. Con pistola rullé. Me hicieron pedazos. Eh... Después mis compañeros llegaron. Y ahí se armó la podrida. Nos mataron un par de veces. Nosotros los matamos. Respawneaban. Venían hasta ahí de nuevo. Trataban de agarrar las armas. Ellos tenían una camioneta cerca. Y nosotros teníamos los dos vehículos ahí. Entonces íbamos. Nos equipábamos en el vehículo. Y nos íbamos a dar otra vez. Les terminamos ganando, boludo. Los terminamos matando a todos. Les rompimos el vehículo. Y nos fuimos con las cosas de ellos. Salimos victoriosos. Pero qué pena que los mejores pbp se arman cuando nos estoy streameando, man. Es increíble. Te apuesto. Hoy pasamos caminando. Vamos al aeropuerto y no encontramos a nadie. No sé a ver nada. Acá es donde está la... La gasolinera, ¿no? Sí, está en la cuesta. Más hacia la derecha está la estación de policía. Sí. ¿Disfaro yo? Ay, amigo. Me asustaste, boludo. Ah, sí, zombie. Voy a dar acá, man. Aquí. Lo que erra, amigo. ¿Ah, lo erraste el tuyo? No, el tuyo. No, el mío lo maté. ¿Ah, lo mataste? Sí. Y me tenía que quedar en pelota para sacarme... Para hacer venda. Es como un buen tap. Eso de lo bueno. Uy, amigo, no te dudo, eh. Voy a correr. Estoy súper enganchado a esta serie. Es grande. Me alegro, me alegro. Que te guste. Para los que llegan recién, estamos yendo hacia el aeropuerto. A ver si podemos snipear algo o que nos snipeen. Así que... Vamos a ver qué onda. Que sale. No, amigo. Deficiencia de vitamina B5. K. De proteína. De vitamina D. En el momento caigo desmayado. Che, ¿en qué parte están? Estamos en D4. D4, sí. Yendo hacia el norte, hacia el aeropuerto. Bueno. Nos quedamos sin vehículo, por eso vamos caminando. Si no hubiéramos ido en vehículo. Pero nos deletearon todos los vehículos, boludo. Hicieron pedazos todos. No he visto nada de PvP en la speed. No, no. Es que deben estar luteando re tranquila. Sí. El botón está abierto. Estoy abajo de ustedes. Quedense ahí y ya voy. Dale. Vamos luteando acá por medio. Yo ya me alejé. No van a ver mi nombre, así que... Yo estoy tirando hacia la antena ya. Dale. Voy, voy. Ah, acá está el radar ya, boludo. Por razón. Acá hay que tener cuidado. ¿Dónde hicieron la base? ¿Eh? Abajo en C4. Ah, en C4. Si tiene dificilidad de proteína, se te empieza a perder fuerza poco a poco. Ah, ok. No le he dado mucha atención a eso, boludo. Los satélites están cerrados como si fuera base militar. ¿Sí? Ahora es cuando le empiezan a parecer así como tipo trauma de Segunda Guerra Mundial. Unos flashbacks ahí de todo el despelote del otro día. ¿Una camisa militar? Para aprendiz. Sí, para el aprendiz. Ahí va, ahí va. Y esto es tremendo spot para tener una base porque está cerquita de acá. Es que te conviene hacer eso. Estar cerca de donde está el bus. Sí. Nosotros estamos arriba de un bunker y estamos al oeste de la ciudad grande. La ciudad grande igual casi nunca se encuentra PvP ahí. O sea, en la feed siempre aparece o aeropuerto o en el puerto. Lo que pasa es que la ciudad grande negro es, como yo te decía en el chat, se framea mucho y a algunos le rapea. Algunos no tienen tracas de video muy potentes que se lo banque ahí. Es verdad. Es que a mí uno de lo que me bajonea de ir ahí es el tema de los FPS. Como que, no, no quiero jugar con 30 FPS, 25. ¿Viste la ciudad grande? No, están disparando, no están disparando. Ok. Estoy yendo por ahí. Está adentro en el bunker, está adentro en el bunker. Ahí otro. Baje a uno. Baje a uno. El otro está en el bunker. Está conmigo, está conmigo. Cuidame. Ah, me tiró una granada. Uy, no vi donde te moriste, boludo. Está en una torre cerca del bunker. Una torre cerca del bunker. Oh, fuck, no lo veo. ¿Desde tu parte dónde? ¿Hacia dónde, Jajás? Está ahí al medio, lo veo acá. Está ahí, está al medio, al lado de la casa. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Se me trajo el arma, me está jodiendo, amigo. ¿Llega un tiro? Llega un tiro, llega un tiro. Necesito curarme, necesito curarme. Dale. Estoy muy toco. Tiene que ver, le he disparado a la cabeza, boludo. No tengo AP, boludo, puestas. No tengo AP, boludo. No tengo AP, boludo, puestas. Estoy tomando un penkiller. Dale, yo estoy tratando de agarrar esta mina, boludo. Está acá. ¿Está ahí todavía? ¿Qué? Lo escucho correr. Voy, voy, voy. Me mató, me mató. Está tocaísimo, amigo. Dale. Bueno, le bajé medio cargador. Está detrás. Detrás de esa antena. Están re equivocados. Lo acabo de ver y lo erré, boludo. El tipo está tocaísimo. Sí, sí. Con munición AP, no sé cómo no lo maté, boludo. Puta madre con el puto personaje de los huevos y la estamina del orto, boludo. Siempre me pasa lo mismo, men. ¿Te mató? No, 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 no. ¿La tenés a 300? No me digas. No puedo creer. Lo tenía 300 al cero, boludo. Con razón. Me tiró. Amigo, ten cuidado que él anda con automática. Sí, sí. Yo tengo pistola y el rifle este de mierda. O de mierda no, pero... El tipo se debe estar curando, bueno. Está tocaísimo. Sí. Pasá que no puedo rusherlo, boludo. Tengo hambre. Tengo hambre. Necesito cagar. Necesito orinar. Tengo sed. Todo cuando llega el PvP, boludo. Qué bicho de mierda. ¿Cómo voy a tener ese rifle a 300 a la distancia, boludo? Sí, olvídate. O sea... Ahí lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, en el mismo lugar, eh. Creo que me vio a mí, boludo. Porque su amigo está muerto al medio. Ahí mismo donde estás tú, un poquito más adelante. Sí, el tema es que se va a estar cambiando con el poder del amigo. Sí. El tema es que... Tiene que rodearlo. El chabón en desventaja, porque si ella está en cerca, el chabón murió y se va a la base, viene rearmado con auto y todo demás. Y viene al lugar enseguida. Che, Alex. ¿Uno muerto? Tengo dos acá. ¿Dos? Pero esos son míos, entonces. Creo que están los dos muertos, eh. Ah, se están yendo, boludo. Los dos, ya. Yo estoy llegando, estoy al lado casi. Ok, pero vi uno más a la izquierda, boludo. No sé si serán los mismos que corrieron. Yo estoy llegando. Dale. Intenta clavar, mira. El de este, tengo dudas. Está muerto. Estoy... Ahí ven mi nombre. Voy hacia donde lo mataste. Ok, dale. Yo cubro la casita que no sé si hay otro acá, boludo. Ten clavón, mira por donde estoy yo. Por si es que no está muerto, alguno de los dos me empieza a disparar para que lo mates tú. ¿Lo mataste acá o no? Sí, por ahí. No, más acá, más acá, más acá. Más cerca mío. ¿Este es donde está el auto volcado? Ah, está, está. Ahí, ahí un poquito más arriba. En ese arbusto que tenés ahí, tiene que haber uno. ¿Acá hay uno? Ah, está. Están los dos muertos, entonces. El otro está un poquito más arriba, al lado de un árbol. ¿Dónde? Más a la izquierda. Justo, iban uno atrás del otro. Avanzando hacia arriba. Así que tiene que estar del arbusto, un poquito más arriba. Acá está el otro, acá está el otro. Sí, los dos están muertos. Linda. Ok, lootealos y fuck it, eh. Sí, bien. Van a volver. Si volvió el otro, van a volver enseguida. Boludo, lo podría haber matado cuando te estaba disparando, pero tenía el arma en 300. No puedo creer. ¿Dónde está el otro? ¿Estaba muerto? Está acá. Voy a limpiar un poquito esto acá, a ver si queda algo. Uy, una 9 milímetros sin AP. Ah, amigo. Revive, ¿lo puedo revivir? ¿What? Está vivo entonces todavía. Acá hay una mochila. Sí, ahí lo terminé de matar. Bien, 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 bien. Tengo tu tactical west, creo que es esta, ¿no? Está en el 50%. El resto está todo roto. Una brújula. Vamos a revisar esto. Está todo roto. Voy hacia ti. Dale. Voy a lootear el que está acá. Vamos a tratar de irnos acá a lootear y nos vamos, boludo. Le subo una torre a cubrir. Si no me ven antes. ¿Recuperaste todas mis cosas? Eh, eh, no. Ahí recuperé la brújula y hay un chaleco, un tactical west que está a la mitad, boludo. ¿Y las armas? Las armas no las encontré. Vos estás en arbustos, ¿no? Sí. Che, ¿y mi arma? Estos tipos no tenían mi arma, weón. ¿No tenían? ¿No las habrán escondido? Adentro de la casa, fíjate, hubo en los arbustos. Terrancios, eh. Miren esto. Podés levantarte como en Tarkovich. Tipo, nivelar la... ¿Vamos yendo, KP? Dale. Vámonos. Vamos hacia donde estaban ellos. ¿A donde murieron? Sí, sí, sí. Yo voy a intentar... ...reizar de no a este pibe. Amigo, ¿cómo tomaron? Acá hay otro muerto más, weón. Mataste a tres, weón. No me digas que maté a uno... No me digas que maté a uno escondido en el arbusto con el segundo tiro. Papá que murió por sangrado. ¿What? Porque tiré un tercer tiro para asegurar la kill, boludo. Tipo, si se había escondido. Nah, no creo. Sería mucha. Fíjate, fíjate en el chat. Sí, miren en... No me parece ninguna kill. No sé qué onda. Ahí acabo de... Yo maté a uno. Acá. Ah, el que estaba... El que estaba semi-muerto. Ojo que no te vayan a ver, boludo. Porque si ellos vienen, van a mirar... Lo primero que van a hacer es mirar para los cuerpos. Vámonos. Vamos. ¿Para dónde van a ir? ¿Para qué lado? Vamos a seguir a bajar el surf. O a tirar hacia el pueblito donde nos encontramos. Vamos hasta ahí. O sea, van a pasar por ahí. Ah, por el pueblito. ¿Vos dónde despabliaste? Estoy cerca del pueblito. Ahí voy. Ok, anda por el pueblito y nos encontramos ahí. Tengo cuidado ahora. Yo creo que esto pide que expandieron mi arma porque no estaba... ¿Sabes qué? Los hijos de la madre van a volver y van a agarrar las armas, boludo. Van a volver y se van a llevar esas armas. Amigo. Como si hubiera falta de loot en este juego, en este server. Yo voy a tirar por este lado acá, bueno. ¿No tarden mucho en el lugar o que van a buscar? No, no. Ya estamos yendo por ahí. Ahí me escondí por ahí. De la nada saltó el... 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 Tengo gente acá creo, ¿eh? Ah, no es un zombie, boludo. Uy, qué susto. Dios. Lo que tú encontraste en mi cuerpo, ¿qué encontraste? ¿Eh? ¿Qué encontraste tú en mi cuerpo? Descansemos acá. El Tactical Best, pero no lo agarré. Dios, amigo. ¿Te hablas? Porque hay a veces que te lo tiran. Por no tener espacio en el bolsillo. Hola, Crazy. Sí, mal. Sí, sí. Igual esa arma se la... Esa arma se la robaste a ver, ¿no? Sí, sí. Eh... ¿Te paso una? ¿Tienes espacio tú? Tengo un slot en la espalda. Ya, te dejo la M16 para que tenga una automática con corta. Dale. Ah, ahí zona PUE en este server, boludo. Zona PUE. No, zona PUE, temponizada automática. Ah, no. Estoy pirando con el server de ayer, bueno. Ahí está la... Dale. Tengo un AKM para que se la lleve el... Para que la buche el amigo. Y andaban con un AK-15, bueno, esta me encanta esta arma. Uh, es re linda esa arma, man. ¿Esta tiene full auto? Sí, full auto. Ayer me puse a jugar Tarkov y amigo. Sí, me ame las patas, hijo de puta. No te están... Tan single. Me gustó el juego al final, no parás de jugarlo, sí. Me encantó, man. Muy lindo. Y recién... Y recién tuvimos un POP. Lindo, lindo, eh. Ah, toma para que... Para que recarguen munición. Ah, nice. Thank you. Esto... Los cargadores acá... Están full igual los cargadores, eh. Voy a fijar si tienen algunos AP. Por lo que vi, estaban todos normales y no sé cómo me reventaron. Todo normalito. Sí. Te habrán pegado headshot, quizás. Ah, hay zombie de mierda. Ah, tengo tus penkiller, toma. Y vos estabas con brújula, ¿no? Sí. Voy a comer un chocolatito. Y nos retiramos. Ah, nailers. Eh, nailers. Tío, aprendiz. ¿Vos dónde...? Ya estás en el pueblito, ¿no? Sí. Ok. Estamos por ahí. ¿Nosotros estamos acá en el pueblito? ¿O no? No, pero creo que es el de más adelante. El de más abajo. F*** ready. Ahora estaban los dos pibes esperando acá. Escucharon cagar y pararon acá, bueno. Claro. Cómo me... Cómo zafó de los tiros del principio, bueno. No puedo creer. Cómo voy a tener el puto rifle en 300 de... Cuando hoy maté a un zombie, bueno. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente cuando... Cuando nos encontramos pvp... Tú siempre estás en otro lado, amigo. Sí, es increíble. Siempre tengo que salir corriendo hacia allá. Llego sin estamina. Me tengo que tirar en el piso porque no tengo estamina. Es increíble, ¿no? Sí, no, amigo. Siempre te pasa algo, güey. Rudy, amigo. Gracias por esos 100 vitazos. Voy a tener que comer bastante carne. ¿Sabés lo que podríamos hacer? Aprendí, si llegás a escuchar a algún animal, hay que cazarlo, ¿eh? Bueno. Porque necesito comer carne, man. Dejé... Había carne allá, pero los cocineros de esto de nuestra base están liquidados. Carnes crudas, pero quemadas. Carnes pasadas. Carnes podridas. Ninguna es bien hecha, boludo. Son increíbles. Dale, dale, dale. Ah, una gallina. Comida, comida, comida. Matalo, matalo, matalo. Ay, no la veo. Uy, me cagé entero. ¿Nos pasamos? No, está yendo mal, boludo. Ahora que mate una gallina. Oye, vayan a recoger el drop, amigo. ¿Cómo va el DayZ para consola? Ni idea. Yo no tengo ni idea. Tengo solo PC nomás. Aparte, como para empezar, se ve un poco más simple DayZ. Sí, pero no. A la vez es un poquito difícil, ¿eh? El tema de si te metes a servidores oficiales, que son servidores vanilla. Es un poco difícil al comienzo la supervivencia, porque es difícil encontrar comida. Pero le vas a ir agarrando la mano, seguramente. Bueno, como a todo, obvio, ¿no? Bien. Tenemos que cocinar, gente. Así que vamos a conseguir algo de leña. Y vamos a cocinar un poquito, porque estamos muertos de hambre. Vamos a dejar esto acá. Esta M16 la voy a poner. Armas largas. Por acá. Y vamos a poner los dos cargadores. ¿Alta Villa tienen ahí? Sí, man. Tenemos, estamos. Pero, mirá. Vamos a poner el whisky acá arriba. El vinito. El bollito tenemos que trocearlo. Así que vamos... Una parmita. Warm. Falta más calor todavía. Otro palito. Hot. Bien. Perfecto. Voy a dejarlo haciendo ahí. Y nos vamos a tomar un traguito de... Whisky o vino. Vamos a tomar whisky. Pa' qué? Un traguito de whisky. Vas abajito y te va a aparecer un más de añadir un servidor. Lo que... No me reconoce para copiar. Lo que asa. Ah, ok. Cuídenme... Cuídenme... Que estale está lanzado. De 10. Va a quedar buenísimo. No hice nada de adobo ni nada. Ni pespito, pero... Pero linda. Eh... Voy a ir al baño mientras se asa esto y... Y ahí vengo. Espero que no se me queme. GE 10. No. 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 Gracias por ver el video